Ojalá pudiéramos, porque así iríamos a buscar los refugios, porque tenemos grandes problemas para conseguir pachorros. Tienen que ser labradores o golden o cruza entre ambos. Y esto no es por discriminar a los demás animales, a los demás canes, pero el tema es que necesitamos su cabecita, su cerebro, su inteligencia, que no se distraiga, que es lo más importante, porque cualquier perro se le enseña a guiar. El tema es que sea equilibrado, que sea inteligente y que, bueno, que responda, que no se estrese en la calle. Entonces, esas razas son las más inteligentes, reciben 260 y pico de órdenes, las recuerdan y, bueno, trabajamos con ellos. Y principalmente estamos precisando cachorritas hembras, no, hay seis meses, que son las que están más dispuestas a ayudar, porque el perro guía no se presiona, nosotros lo hacemos trabajar que esté a gusto. Mucha persona piensa que el perro guía es un robot, no es así. El perro guía, si no quiere trabajar, no trabaja, no presionamos, porque si presionamos, llega un momento que se puede tener un accidente. Entonces, el perro tiene que estar a gusto. Los perros tendrían que elegirse a los 45 días, 60 máximo, cuando se destretan de la madre. Ahí se retiran y va a la socialización. Pero antes de eso, se le hace un test mecánico, ¿no?, de cómo camina, acariciar a contrapelo. Bueno, es una técnica que se utiliza, porque no todos los cachorros sirven para hacer paros guías. Tienen que ser calmados, pero a la vez tener iniciativa, no tiene que ser sumiso. Entonces, bueno, de repente de una camada de ocho cachorros, sacamos uno o dos.